Noticias al Cierre La creatividad y el arte de hombres y mujeres que se dedican al diseño, elaboración de prendas de vestir, bisutería, calzado y otros emprendimientos serán expuestos en Chinandega Moda 2018. Por primer año estamos sumando, haciendo alianzas con la alcaldía municipal de Chinandega, con emprendedores y diseñadores locales del departamento, creando esta plataforma que es Chinandega Moda. Una plataforma que nos va a ayudar a proyectar a nuestro talento chinandegano, a estos jóvenes, hombres, mujeres, dueños de pequeños negocios, algunos que tengan el deseo de participar y dar a conocer su creatividad, su innovación a través del mundo de la moda. Vamos a tener una plataforma extensa en lo que es arte, moda, textil. También vamos a meter gastronomía. Nuestros compañeros del Mezcap van incluidos. El Intur. Y estamos trabajando para promover ese talento que no se ha explotado aquí en el departamento. Y ese es nuestro objetivo. Chinandega Moda Chinandega Moda es una plataforma para promover el talento de chinandiganos que se han destacado en la moda. Los organizadores de este evento se encuentran realizando casting a modelos locales, quienes lucirán una variedad de vestuario en la pasarela oficial de Chinandega Moda, la que se llevará a cabo el 30 de noviembre. Sí, nuestra actividad en este tipo de evento es poder representar la creatividad de los diseñadores de nuestro municipio y departamento Chinandega. La verdad que para mí es algo innovador que usen el diseño nicaragüense para transmitir y esta es una plataforma súper importante en la cual ellos también enseñarán su creatividad y pues nosotros como modelos debemos de portar su producto y venderlo. Me parece grandioso porque es una oportunidad para todas nosotras. Lo principal que espero de esto es la experiencia porque definitivamente esto es una gran experiencia para mí. La verdad me siento muy emocionada porque aparte que se hace primera vez, es una plataforma que nos ayuda a crecer personalmente. En esta primera edición de Chinandega Moda se realizará un reconocimiento especial al diseñador chinandegano Erick Bendaña, quien se ha destacado a nivel nacional e internacional. Por su labor en el diseño, él se ha venido destacando desde muy joven y sentíamos la necesidad de brindarle ese reconocimiento porque se lo merece. Concepción Pozo. Ahora nos vamos a trasladar al departamento de León donde eligen a la señorita Juventud Sandinista 19 de julio. Las siete bellas señoritas se disputaron la corona de la chica juventud sandinista la noche de este pasado domingo, quienes representaban cada uno de los territorios de la ciudad de León y demostraron lo mejor de sí en el escenario del teatro municipal José de la Cruz Mena. La juventud sandinista 19 de julio lleva a efecto la elección de la chica municipal de León, primera capital de la revolución. Están aquí presentes los diferentes barrios, repartos y comarcas de nuestro municipio de León. Trajes folclóricos, deportivos y de noche fue parte de las presentaciones que realizaron en la pasarela donde las barras apoyaban a sus favoritas. La chica que nos va a representar el día del encuentro departamental de jóvenes en honor al comandante Carlos Fonseca Amador. Hoy la chica fue seleccionada por su inteligencia, su juventud y su alegría, gracias a que el buen gobierno sandinista está promoviendo la recreación sana en los diferentes espacios juveniles. El jurado calificador valoró presencia y dominio del escenario, así como de la información al momento de dar su respuesta a la pregunta seleccionada, siendo electa la señorita Joycey Delgado. Es una nueva experiencia ya que en el concurso pasado gané, me enfrenté a muchas chicas que ya han participado, son súper buenas y es un honor ser la chica juventud 19 de julio del 2018. Todas las actividades de las que impulsa la juventud sandinista son promotoras de paz y de amor en Nicaragua, especialmente participar en el concurso de chicas juventud 2018 me pareció una experiencia muy gratificante, ya que estaba rodeada que todas las participantes eran excelentes competidoras y mujeres hermosas, cada una a su forma. Esta bella señorita se disputará con nueve señoritas más este próximo domingo 4 de noviembre, la corona de la reina departamental juventud sandinista. Fátima Suazol. Continuamos con más informaciones, ahora nos trasladamos al departamento de las Brumas donde se inauguró un nuevo centro de acopio. Un nuevo centro de acopio fue inaugurado en la microregión de Plan de Grama en el municipio de Ubilí, departamento de Ginoteca, gracias al buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. El objetivo de este es para que los pequeños y medianos productores asociados en cinco cooperativas fortalezcan sus capacidades organizativas para que incrementen su productividad y mejoren sus condiciones de vida. De un proyecto más de nuestro gobierno, un proyecto que viene a demostrar la voluntad de nuestro presidente de seguir trabajando para que en Nicaragua continuemos prosperando, progresando, para que las familias nicaragüenses sigan teniendo más, digamos, más mejoría en su vida. Hoy los pequeños productores realmente a pesar de nuestra distancia sí estamos acompañados y nuestra meta es sensibilizar a productores a mejorar la calidad con el objetivo de buscar mercados internos, externos, más justos. Esa es nuestra visión. Las cooperativas protagonistas son Flores del Campo, Quetzal de Quilambé, 8 de Junio, Unión del Faro y Cooperativa La Esperanza. Ese es el beneficio que nosotros vamos a adquirir más, más a mejorar, entonces vender nuestro café más, un poquito más, más mejor, porque eso nos va a traer más, tal vez un poquito más de economía para tal vez a nuestra familia. La obra tuvo una inversión de 2 millones 630 mil córdobas y aquí se pretenden acopiar 10 mil quintales de café que se producen en la zona. Además incorporarán otros rubros como canela, granos básicos, achote y cacao. Estamos muy agradecidos por el apoyo del gobierno y estamos muy agradecidos porque hoy en día se nos hizo realidad la construcción de esta obra. Para este año tenemos la meta de acopiar 10 mil quintales de café pergamino, que dicho sea de paso ya estamos certificados y por lo tanto tenemos un precio y un mercado diferenciado. Y un sinnúmero de rubros que las familias producen en las comunidades y que por la lejanía no pueden comercializarlo, pero nuestra cooperativa está comprometida a buscar mercados para que todos esos rubros salgan de esta ciudad para el mercado nacional. El gobierno siempre ha estado con nosotros, con los campesinos, entonces en eso nos sentimos agradecidos con los que nos están ayudando para que nosotros sigamos adelante. La construcción de este centro de acopio comprende a la primera fase del proyecto que está ejecutando el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar MEFCA, en el cual se invertirán más de 14 millones de córdobas en un plazo de dos años, donde además se construirán 150 pulperos de café, 33 obras de captación y manejo de aguas, 43 fermentadores de café, 32 lavados de café y se establecerán 5 viveros de café, un jardín clonal de cacao y 5 viveros forestales y frutales distribuidos en 27 fincas protagonistas. Desde Ginoteca, les informó Elvin González. Gracias Elvin González por tu reporte. Continuamos con más informaciones. Incendios se registran en uno de los mercados del departamento de Matagalpa. La tarde de este lunes se registró un incendio en el sector del mercado sur de la ciudad de Matagalpa. El siniestro que levantó gigantes columnas de humo se originó en un negocio de llantas, propiedad del señor Manuel, conocido como el chino llantero. Lo que pasa es que el señor trabaja solo con llantas, porque se hacen esas cuestiones de buching, hay bastante llantas ahí adentro, pero no se sabe cómo fue el incendio, no se sabe. Sí, es el trabajo que él hace con llantas, pero realmente no se sabe cómo empezó el incendio, solamente ellos podrán decir qué pasó. Yo me encontraba en la casa, ¿verdad? Cuando llegó mi señora corriendo, se le quema la casa al chino, se le quema la casa al chino, pero cuando ya salimos a ver, ya la gente de aquí del barrio, los vecinos ya estaban ayudando. Nosotros somos vecinos. ¿Qué es lo que hay ahí en este camino? Bueno, don Manuel tenía un negocio de llantas, ¿verdad? Es el negocio de él, él compraba llantas para hacer cosas de cuero, para hacer cordones de cuero, pues, para camas y todo eso. Seguramente que tenía sus llantas adentro, a lo mejor, pero no. Estaba presente. Sí, pero no se sabe, pues, cómo fue el incendio, pues, no le podría decir bien, sino que cuando nos dimos cuenta ya estaba el humo negro, ya. ¿El producto inflamable, eso fue rápido, la proporción del... Ah, sí, claro, claro, la gente del barrio, del mercado, vino mucha gente, muchos chavalos y ellos colaboraron también, se metieron adentro y lograron sacar todo. Pues, gracias a Dios, muertos, pues, hasta el momento, pues, no ha habido, gracias a Dios. Hasta el lugar se hicieron presentes alrededor de 30 bomberos voluntarios con tres unidades de cisternas, teniendo dificultades para accesar al lugar. Hasta el momento desconocemos la causa, acabamos de proceder a lo que es la sofocación, vamos a proceso de remoción de escombro y a terminar de enfriar los focos existentes. ¿Cuál era la situación cuando ustedes ingresaron? ¿Cuál era la situación cuando nosotros ingresamos, ahora estaba todavía fuera de control, ya por el material, el tipo de material que es, verdad, esto alcanza alta temperatura y rápida propagación. Eso fue cuando encontramos, cuando íbamos al lugar y hasta el momento nosotros, por lo menos, desconocemos hasta el momento, verdad, posibles afectaciones. Se desconoce lo que provocó este incendio que puso en alerta a todo el comercio del sector del Mercado Sur. Corresponderá al Benemérito Cuerpo de Bomberos realizar las debidas investigaciones. Vamos a realizar nuestra primera pausa comercial y noticias al cierre. Regresamos en breve. En cualquier tipo de clima Para cubrir viejos gustos O limpiar hasta el más grande desastre Incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego Y para decirle adiós a las grietas Sabes a quién confiarle el trabajo Porque tu espacio es tu obra Conviértela en arte con la familia de Excelo Látex Galón gratis del mismo producto al comprar una cubeta o cinco galones de la familia Excelo Pregúntale a Sherwin Williams Es difícil, muy difícil juntar a varios genios Aunque sean genios de épocas diferentes Y más aún si se trata de genios en una misma especialidad Por eso, Motorepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos En diferentes presentaciones de motocicletas como TBS, famosos por su calidad Número uno en la India Con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache, Star, Striker, Phoenix, Wigo, Sport y Neo Benelli Motocicletas de alta gama y cilindraje Modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza Con diseño y tecnología de punta Visite nuestras tiendas Y conozca las cuatro nuevas marcas En 48 modelos que estarán disponibles al público En nuestras siguientes sucursales En Esteli De Inicer Media Cuadra al Norte De Policía de Tránsito 75 Barres al Norte De Tabacalera Olivas, Media Cuadra al Este En Condega, frente al Barque Central En la Trinidad de Petronic, Media Cuadra al Norte Como siempre, con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas Visítanos Lupita, vamos para Esteli Sí, Aniceto No te olvides de comprar el agua purificada ¿Para qué? En Esteli está a la venta la mejor agua purificada en Nicaragua Se llama La Calabaza ¿La Calabaza? Sí Qué bonito nombre Es super higiénica, de tamaño estándar Allí te voy a dar calabazas, Lupita ¿Cómo? ¿Me las vas a pegar? No, niña, te voy a dar agua la calabaza Gracias por continuar informándose con nosotros En el municipio de Pueblo Nuevo culminaron las fiestas en honor a San Rafael Arcángel Con un desfile hípico donde asistieron más de 200 caballistas de toda la zona norte de Nicaragua Así se dieron por culminada las fiestas tradicionales en honor a San Rafael En el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Esteli Aquí las familias disfrutaron de la música de los chicheros Y de la montada que hicieron los jinetes con sus corceles Pueblo Nuevo está que revienta Disfrutando de esa paz y de esa tranquilidad Ustedes pueden ver cuántos caballistas nos han visitado Estamos admirados, como siempre Pueblo Nuevo Siendo visitados por caballistas de todos los departamentos de nuestro querido Nicaragua La celebración de nuestro desfile tradicional hípico nacional En donde vamos a contar con la presencia de caballistas de representaciones de todo el país Esta hípica en el norte ha sido muy concurrida Estamos esperando la participación de muchos caballistas Pues ya está nuestra novia hípica, la reina de las fiestas tradicionales también Celebrándole la alegría de vivir en paz, ¿verdad? En armonía, en paz Todo bien porque todas las personas nos vienen a acompañar Todo bien porque la policía siempre anda al pendiente de todo Y ellos andan ahí resguardando por si hay algún problema Posteriormente todos los montados recorrieron las principales calles del municipio Antes mencionado, la ciudadanía salió de sus hogares para apreciar esta gran hípica Donde estuvo la policía nacional, velando por la seguridad de la población Y así evitar alteración al orden público También se llevó a cabo una excelente noche taurina Darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar acá Pues alegría, ¿no? A divertirse un poco Bueno, yo creo que seguro, nosotros somos gente buena Me siento muy feliz de que me hayan tomado en cuenta el comité y la alcaldía Sí, desde que tenía cuatro meses he montado Y toda la vida desde pequeña venimos a estos eventos Y más hoy que es, mi hija es la novia del hípico Y tenía que apoyarla, ¿verdad? La gente se sale, pero hoy se mira que está más controlada la gente, ¿verdad? Es único que hay Y en mayo saben hacer otro también Es muy bonito esto Las autoridades correspondientes declararon que todas las actividades que se hicieron en este mes de octubre Fueron muy exitosas Además, así se busca dinamizar la economía local Por otra parte, los turistas nacionales e internacionales pueden visitar el pueblo de Las Montucas Este es un reporte de Antonio Hernández Todo un éxito fue el reality ciclístico que se llevó a cabo en esta ciudad de Italy Con el fin de dar a conocer los centros turísticos del Diamante de la Segovia El Inturre le hizo la primera competencia de reality ciclístico de montaña Donde se recorrieron más de 32 kilómetros en la Reserva Natural del Cerro El Tisey La Estanzuela Donde se contó con la participación de los amantes de la adrenalina de Matagalpa, Quinotega y Nueva Segovias Este is siempre lindo Es parte de esa campaña que estamos desarrollando para promover el turismo Para consolidar el turismo en nuestro departamento, en nuestro país Hemos hecho el rally ciclístico con el objetivo de que la juventud pueda participar en este tipo de eventos Esta es parte de la campaña que impulsa el gobierno Nicaragua Siempre Linda Además, se compitió en las categorías de élite, máster, femenino, principiante y recreativa Por otra parte, se premiaron los primeros lugares, aunque hubieron trayectos difíciles en el camino Quedamos sorprendidos sobre la belleza natural con la que cuenta esta ciudad tabacalera Manifestaron algunos atletas Gracias a la alcaldía y al Instituto de Turismo que se ha dado la tarea de realizar esta enorme labor Que es un poco complicada porque es un esfuerzo grande Hay que invertir mucho plata y mucho dinero para organizar este evento Muy bonito porque este deporte fue la primera vez que lo hace Y para qué está muy bueno En los trayectos donde había que cruzar y estaban ahí los policías Entonces nos estaban recuerdando Estuvo muy buena la seguridad La Dirección General de Bombero en conjunto con la Cruz Roja Brindaron sus servicios en esta actividad Donde no se registraron personas lesionadas ni afectadas en el recorrido Siendo este reality ciclístico todo un éxito Hacer deporte para alejarse de la droga Y pues muy buena iniciativa Es bueno que la sigan promoviendo para que esos jóvenes se incendieran a participar El Instituto de que haya iniciativas positivas para los ciclistas Así queremos nosotros en Matagalpa que lo generen más, que lo promuevan más Y a nivel nacional pues, pero lo de Estelí es bello Estamos dándole cobertura a este reality ciclístico que se hizo en el Tisei Donde andamos con una unidad y cuatro elementos para darle atención a cualquier situación de emergencia Que se nos presente durante este recorrido El ciclismo en Estelí ha tenido gran aceptación por parte de la ciudadanía Que le gusta hacer este deporte porque ayuda a mantener una buena salud Este es un reporte de Antonio Hernández Un semoviente muere al ser atropellado por una cisterna en la salida norte de la ciudad de Estelí Jairo Leyva no se amplía Orlin Martínez conducía esta cisterna de combustible en la madrugada Pero en el kilómetro 166 al norte de Estelí Otro vehículo supuestamente circulaba con las luces altas Y eso no le permitieron tener una buena visibilidad Cuando 12 movientes se le cruzaron impactando con ellos Quedando en medio de la carretera panamericana Voy para el lado de Quilalí A las cuatro y media de la mañana En esta curva me aparecieron dos caballos de repente Y venía un vehículo de frente con el cual perdí la visibilidad Y no logré, no pude esquivarlo No, gracias a Dios pues no logré perder el control Simplemente sostuve el timón ahí Y no me salí de la villa Y gracias a Dios no venía muy rápido Venía a una velocidad moderada Y eso me ayudó a controlar el camión En algunos casos los accidentes de tránsito Han sido provocados por la irresponsabilidad de los propietarios de los equinos Porque no los dejan en un lugar adecuado Sino que circulan libre por la vía pública Esta es responsabilidad de los dueños Yo no sé por qué tienen animales y los tiran a la calle Si no tienen donde tenerlos que no tengan animales mejor Si ha sido un vehículo más pequeño o más bajo Con seguridad hubieran habido muertos No logré pasarle encima a uno de ellos Si no, si le hubiera pasado encima Me doy vuelta En este percance no resultaron personas lesionadas Solo daños materiales Y los movientes que murieron producto del impacto Jairo Leiva, Crónica TN8 ¿Cuánto de esos daños materiales de cada accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta? Jairo Leiva sigue informando El conductor de esta camioneta se dirigía a la ciudad de Ocotal Cuando sorpresivamente se le ponchó una de las llantas Quedando en medio de la carretera Panamericana Pero minutos después un motociclista que circulaba en la misma dirección Impactó en la parte de atrás del vehículo Sí, pero nosotros veníamos más adelante que él Sí, en la misma dirección venía Entonces cuando estábamos estacionados, ahí donde estamos Vino un chavalo y impactó Tipo tres y media ¿Tres y media lo venía? Este accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 164 Al norte del Diamante de las Segovias Según el chofer, el lesionado Identificado como Rigoberto Morales De 29 años de edad Conducía a exceso de velocidad Y posiblemente en estado de ebriedad Sí, estaba vivo porque Le ayudamos y Vino la ambulancia y se lo llevaron No, yo estaba a este lado Estoy a este lado y cuando miro la moto Que viene encima mío, yo me sumo al bajo ahí Sí, él pasó por encima, el chaval En la frente, en la cabeza Perdió un ojo, creo que lo pierde Sí, una pierna fracturada No, él venía largo Yo creo que viene bolo también Miembros de la Cruz Roja Llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios A la víctima que presentaba trauma facial Más politraumatismo Y fue trasladado al Hospital Escuela San Juan de Dios Para su debida atención Jairo Leibach Otro accidente de tránsito Se registró en la ciudad de Estelí Donde dejó varias personas lesionadas Jairo Leibach informa Varios heridos resultaron en una fuerte colisión Que se registró en las cercanías De la gasolinera Celestelí Supuestamente el chofer de este vehículo Circulaba de sur a norte A exceso de velocidad Y en estado de ebriedad Cuando impactó con esta camioneta Que pretendía dar un giro hacia el este Minutos después decidió darse a la fuga Sí, lo que pasa es que el carro Viene a exceso de velocidad Y cuando acuerdo Él me pasa Me da ventaja Pero por la derecha Y él no se percata Que la otra camioneta Está doblando Y la camioneta Mejor dicho Ya está metida casi en la vía Él lo logra Impactar ya En el costado Pobladores del barrio Juan Helena Mendoza Auxiliaron a las víctimas De este accidente de tránsito Uno de los conductores Por el fuerte impacto Provocó que quedara prensado En medio del volante Nosotros estábamos allá Cuando el accidente Se escuchó el estrendo ¿Me entiendes? Vamos a sacar en otras palabras Cuando el señor quedó prensado En esta camioneta Las dos muchachas Que quedaron prensadas En el otro carro También las ayudamos Pero lo que le ayuda a ella Más que todo Es la bolsa de aire ¿Me entiendes? La camioneta venía de sur a norte La verde venía de norte Y iba a girar hacia el este Cuando se probó el impacto Pero esta camioneta Venía como a 120 140 Por ahí más o menos El chofer de la camioneta Venía tomado Viene bien tomado Y el chofer se dio a la fuga Miembros de la Cruz Roja En conjunto con la Dirección General De Bomberos Brindaron los primeros auxilios A las personas involucradas De este hecho Trasladándolos rápidamente Al Hospital Escuela San Juan de Dios A Alex Javier López De 43 años Este presentaba lo que era Escoreaciones a nivel facial Este paciente fue extraído Pues estaba prensado De los miembros inferiores Fue extraído con ayuda De la gente Dentro de esta tenemos A Bianca Lanusa Quien presentaba Una crisis convulsiva Tenemos a Teresa Vigail Lanusa De 26 años Esta presentaba Un trauma En lo que es La región occipital Los agentes de tránsito Llegaron al lugar Para hacer sus debidas Investigaciones Y son ellos Que determinarán El responsable De esta doble colisión Que dejó lesionados Y daños materiales Jairo Leyva Recuerde seguirnos En nuestra plataforma De Facebook Noticias al cierre Este es el momento De cumplir con nuestros anunciantes Creaciones y variedades Laura Ofreciéndoles Variedad en piñatas Y todo artículo Para la celebración En piñatas Juguetería en general Arreglos de eventos 15 años Bodas y piñatas Manualidades en general Alquiler de sillas Mesas Manteles Forros Entre otros Te voy a enseñar Que debes bailar De Casa de Cultura Dos y media al este O de Rostipollo Dos y media al oeste Teléfonos 8631 52 53 8828 0590 En Creaciones Laura Donde encontrarás Todo para los reyes De la casa ¡Feliz! 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 AgroCenter El agroservicio Del pueblo Ofreciendo Todo para Agricultura Y ganadería Así como Asistencia técnica Visítenos sobre carretera Panamericana Norte De la Pelota El Centenario, dos cuadras y media al sur Teléfonos 2713-6810-5701-5137 Atendidos por el ingeniero Wilmor Blandón Arauz AgroCenter, el agroservicio del pueblo Asesoría y consultoría ASIC Le brinda laboratorio de suelos en el área de Servicios de granulometría Clasificación de suelos Límite líquido y límite plástico Estudio CBR Diseño de mezclas de concreto Pruebas de revenimiento Llenado de cilindros Ruptura de cilindros de concreto Toma de temperatura de mezclas de concreto Prueba de compactación de suelos Por el método del cono y la arena Prueba de DSP Estudio de suelo por el método SPT Prueba de resistencia de concreto Por el método del martillo suizo O esclerómetro Correo electrónico Asignorte arroba gmail punto com Gracias por informarse con nosotros en Noticias al Cierre a través de Canal 20 Pinolero TV Una persona de la tercera edad es encontrada sin signos vitales en la comunidad del regadío Se dedicaba al comercio y fueron los pobladores del sector Olivas Torres de la comunidad del regadío al noroeste de la ciudad de Estelí Quienes encontraron el cuerpo sin vida del señor de 70 años de edad Zipto Canales Pérez Tras el hallazgo la ciudadanía dieron aviso rápidamente a la policía nacional El señor es un presidente en la comunidad del Jocote Corretera Limay El señor tenía familiares y hijas aquí Y yo acostumbraba los sábados a venir a hacer sus negocios Vendiendo rosquillas, miel de jicote Nancy Y sea la casualidad yo estaba en mi casa cuando llegaron vecinos de la hija de él Y me comunicaron pues lo que estaba pasando para que viniera a ver pues Entonces yo vine con ellas aquí y había varias personas aquí Y la primera acción que yo hice fue reportar a la policía para que viniera a ver pues Bueno es que muy poco lo conocemos porque hace poco es que él viene a vender los fines de semana De allí pues solo que nos avisaron que estaba caído y se le avisó a su hija Que vive aquí cerca A este lugar hicieron presencia policías de investigación junto a la médico ofrense Para valorar si hubo mano criminal en este suceso Por lo cual el cuerpo de la persona de la tercera edad sería llevado a la morgue del hospital Escuela San Juan de Dios Le digo, él no era de aquí y para descartar cualquier malinterpretación de la familia decidimos llamar a la policía El señor venía a conocer a un parto de trillizos que viven aquí Que tenía deseo de conocerlo e incluso ya se lo había manifestado a la familia que vive aquí Y cuando salió la señora ya estaba caído Según testigos al parecer el oxizo tenía problemas cardíacos Por lo cual se presume que haya muerto producto a un infarto Este es un reporte de Antonio Hernández Las familias de León disgustan una buena taza de café La ciudad de León fue la sede de la realización de la Feria Nacional del Café Donde productores, pequeños emprendedores y empresarios expusieron una gran gama de variedad de café en el Paraninfo de la UNAM León Es importante porque así nos damos a reconocer el lugar y ofertamos nuestros productos con precios accesibles Productos de calidad 100% orgánico Realmente mucha gente no conoce lo que es el proceso No conoce a veces, la gente le puede decir, ah es su café La gente tiene que guiarse con el aroma, el gusto para que sepa que es un café de calidad Muchos de estos productos son cosechados y procesados por ellos mismos Donde cada uno le da un toque y sabor único para el deleite del cliente Tenemos una cafetería donde preparamos el café, hacemos espresos y también hacemos los cafés Ahora sí, de forma, regresamos al pasado digamos, para sacar el mejor sabor del café Café orgánico, puro, legítimo y miel de abejas lo mismo, orgánico y certificado Propiamente por manos de los productores Estas son las buenas prácticas de nuestro gobierno que nos regala para que nosotros vendamos nuestros productos Con estas ferias que realiza el buen gobierno sandinista Los emprendedores van creciendo día a día y sacando mejores ganancias Ya que se dan a conocer, también realizan intercambios de experiencias Y con el MEFCA reciben capacitaciones para mejorar sus productos Fátima Suazol El Paseo Solotrán cuenta con una nueva pista de motocross, veamos Adrenalina y emoción es lo que se vivió en el Campeonato Nacional de Motocross Que inauguró la nueva pista extrema Paseo Solotrán Esta pista incluye la instalación de graderías metálicas Donde unas 600 personas disfrutaron de la emoción de esta competencia Los ex corredores de nivel como Pedro Camposano y Eduardo Gadea Fueron invitados en la inauguración de este nuevo lugar para el motocross Realmente el gobierno ha hecho un buen trabajo Yo considero que el apoyo que se le ha dado A darme un terreno, mantenimiento a la pista A poner una maquinaria, graderías para el público Es algo admirable La nueva generación de este deporte fue la que despuntó en la pista Yo le dije a mi papá que yo quería hacerlo Y me dijo él que si me metía al deporte tenía que aguantar todo Luego, los pre-expertos y cuaraciclos Es un evento donde están participando categorías diferentes Como son expertos, pre-expertos, veterano A, veterano B Y sobre todo la categoría de la excelencia Que es la categoría de las mujeres Y lo que todos estaban esperando La categoría de los expertos Es decir, la nueva mancha brava de este deporte en el país Obteniendo una gran victoria Carlos Parajón, conocido como el duque Soy campeón actualmente y espero ganar otra vez para ser campeón Dos veces campeón nacional ¿Cuándo inicaste en el duque? Empecé desde los 7 años Yo tengo como 11 años de estar corriendo El evento fue organizado por la alcaldía de Managua Con el apoyo de Conimoto Participaron alrededor de 100 competidores En edades de 4 años Hasta la categoría experta Compitiendo en 11 categorías Vamos a realizar otra pausa comercial Y noticias al cierre Regresamos en breve Noche de belleza y bacanal Nicaragua Modela Estarán las participantes del reality show Haciendo su pasarela en traje de baño Traje casual Y traje de gala Su cita perfecta es Este 3 de noviembre A partir de las 7 de la noche En Sport Bar y Karaoke Vive Win Cover 50 Córdobas Nace en Estelí Restaurante Casa Abierta Con las mejores carnes Mariscos Sopas y vino Contamos con un amplio salón familiar Área para niños Y un espectacular mirador Donde puede apreciar Nuestra bella ciudad de Estelí Un atardecer con nosotros Te sacará de la rutina Rodeado de la naturaleza Con un clima fresco Estamos ubicados En la comunidad de Isidrillo Del campo de San Pedro 500 metros al norte Reservaciones al 5826-5958 Patrocina La Cueva Con los mejores asados Sopas y mariscos En Santa Cruz Estelí Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza Motorrepuestos Victoria En su primer aniversario Ahora con mayor gama de productos Para tu motocicleta En diferentes modelos y diseños Para todas las marcas Ofreciéndote partes de motor Accesorios comunes Accesorios de lujo Llantas y neumáticos Baterías de ácido y de gel Lubricantes y mucho más Visítanos en el barrio El Rosario Frente a Farmacia San Sebastián O bien frente a donde fue El portalito Contáctanos al teléfono 2713-6327 O al celular 8711-2008 Motorrepuestos Victoria Presume tu estilo Doctor Roger Altamirano Parrales Médico y cirujano Especialista en la columna vertebral Especialista en ortopedia Y traumatología Atiende Enfermedades de la columna vertebral Deformidades óseas En niños y adultos Todo tipo de fracturas Artritis reumatoides Dolor articular Pie diabético Y prótesis Todo tipo de cirugía De columna vertebral Dirección Óptica Matamoros Cuadra y media al este Contiguo a pinturas Protecto Teléfonos de consultorio 2713-2664 8560-8757 Horario de atención Lunes a viernes De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 5 de la tarde Los sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Doctor Roger Altamirano Parrales Le espera Noche de belleza Y bacanal Nicaragua Modela Nicaragua Modela Estarán las participantes Del reality show Haciendo su pasarela En traje de baño Traje casual Y traje de gala Su cita perfecta Es este 3 de noviembre A partir de las 7 de la noche En Sport Bar y Karaoke Vive Wynn Cover 50 Córdobas Gracias por informarse con nosotros A través de Canal 20 Pino Olero TV A continuación Un bloque de noticias nacionales A través del 19 digital El programa Bismarck Martínez Beneficiará a más familias nicaragüenses Al extenderse a los municipios del país Para desarrollar más lotificaciones Y urbanizaciones Nosotros estamos trabajando Y más cuando Matagalpa Es una ciudad Que ha sido muy afectada Muchas familias han sido afectadas Y la solidaridad Pues no se hace esperar Entonces este gran programa nacional Vamos a reproducirlo también En Matagalpa Con un plan de urbanización popular ¿Verdad? En homenaje a este gran ser humano De los municipios De las alcaldías Porque nos sentimos Totalmente apropiados De sus principios Sus valores Su vocación de servicio Bismarck Martínez Estamos trabajando Con el formato Que Managua Ha venido presentando Para la urbanización Y viviendas Que puedan Resolver Algunas necesidades Urgentes A las familias de Masaya Así que En estos próximos días Estaremos dando a conocer El programa Que nosotros Le vamos a llamar Carolina Collado Una servidora pública Que fue asesinada Por el terrorismo En Masaya También se habló Sobre la promoción Del turismo En conjunto Con el Instituto Nicaragüense De Turismo Intur Y los gobiernos municipales Nuestros alcaldes Andan reuniéndose También en los barrios En asambleas comunitarias En donde se está hablando Con las diferentes familias De los diferentes problemas Que existen en el barrio De las diferentes necesidades Que hay Las inquietudes Que tiene nuestra familia Y ahí Nuestras familias Plantean claramente La necesidad De la reconciliación Entonces nuestros alcaldes Andan platicando Y ya con la conversación Con el encuentro Se está promoviendo Los valores de paz Los valores de reconciliación Porque definitivamente Nosotros necesitamos Ir avanzando En esa transformación De cultura de paz El Consejo Nacional De la Juventud Sandinista 19 de julio Sostuvo un encuentro Con el maestro De la comunidad judía El rabino Yachiel Zayde Con quien compartieron El quehacer Y la labor De los diferentes movimientos Que integran Esta organización En Nicaragua Una de las visitas Una de las visitas Que estuvimos anteriormente Aquí en Nicaragua Era por un mensaje De paz Siempre venimos Con un mensaje De paz Con un mensaje De restauración Con un mensaje De motivación Es muy importante Sobre todo Estoy muy alegre Y acepté venir ¿Por qué? Porque la juventud Es el futuro De un país En este caso De Nicaragua Y cuando la juventud Está reclinada Hacia la paz Trae nuevas expectativas ¿Por qué? Porque es una fuerza nueva Es una fuerza joven Es una fuerza activa Que puede motivar A otros jóvenes También a buscar la paz Y hacer la rectificación De cada país Creo que hoy Más que nunca Tenemos la responsabilidad Moral, social De construir una Nicaragua Mejor de la que hoy tenemos Y por supuesto Desarrollar campañas Para que nuestra juventud No sea manipulada Todos sabemos Que el 18 de abril Aquí en Nicaragua Hubo un intento De golpe de estado Que gracias a Dios Con el trabajo dedicado Con la fe Que tiene El pueblo cristiano Nicaragüense Pudimos derrotar Al imperio Y hoy más que nunca Ese compromiso Se reafirma Ante esta autoridad Ante esta voz Que va a ir A transmitir la verdad Que hoy se vive En Nicaragua Porque algunos medios Que trabajan Para el imperio Que representan Agendas imperiales Todavía siguen diciendo Que hay una represión Cuando vemos Una Nicaragua distinta Cuando vemos Que estamos trabajando Para la recuperación De la economía De la paz De la estabilidad Nicaragüense Los jóvenes pudieron Compartir el trabajo Que realizan en lo político Y lo social Desde seis movimientos Que están vinculados A promover la paz La justicia Y la equidad Ahora un bloque De noticias internacionales Dos empresas distintas Y resultados dispares Los sondeos A pie de urna Tras las elecciones Presidenciales En Georgia Que realizaron Dos empresas distintas Por encargo Del gobierno Y de la oposición Arrojaron hoy Diferentes datos Sobre el resultado De los comicios Según el sondeo Oficialista Su candidata Salome Zuravishvili Ganó las elecciones Con el 52,3% De los votos Dejando en el segundo lugar Al opositor Grogol Baxatze Quien recibió El 28,1% Datos manifiestamente Diferentes A los de la empresa Contratada Por la oposición Ellos indican Que ambos candidatos Obtuvieron Un 40% De los votos Lo que supondría Que tendrían que volver A medirse En una segunda vuelta Tras conocer La noticia Zuravishvili Se mostró Feliz Por el resultado Obtenido Pero pidió Esperar A los datos Oficiales Mientras su rival Declaró Que ha ganado Pese a las falsificaciones La compra masiva De votos Y el apoyo Prestado Por el oficialismo A Zuravishvili Los georgianos Estaban convocados Hoy a las urnas Para elegir Por última vez A un presidente Mediante votación Directa Ya que el siguiente Jefe del estado Será designado Por el parlamento La llegada De Jair Bolsonaro A la presidencia De Brasil Puede marcar Un antes Y un después En el país O toda una revolución A nivel económico Bolsonaro propone Una extensión fiscal Para los que ganen Hasta 5 salarios mínimos Unos 1200 euros Al mes Lo que costará Al estado Más de 800 millones De euros Detrás de estas Y otras medidas De eliminación De impuestos Está el ultraliberal Paulo Guedes Que será ministro De Hacienda Este espera Que la creación De empleo Y de empresas Que traerá La bajada De tributos Compensará Por otro lado La pérdida De ingresos Iniciales También habrá Reducción De ministerios De 23 A un máximo De 15 Y la privatización De empresas estatales Totalmente O en parte Por lo menos Las que den pérdidas Bolsonaro es partidario De mantener En las empresas La llamada Acción de oro En temas Controvertidos Como la seguridad Y los derechos humanos El presidente electo Defiende la liberalización Del permiso de armas Para los ciudadanos Para defensa propia Y para defender Sus propiedades El presidente electo Defiende además Que se agraven Las penas Para los delitos Cometidos Contra las mujeres Aunque se opone Radicalmente A la adopción Por parte De familias homosexuales Y promete Hacer todo lo posible Para impedir La liberalización Del aborto Amenazando incluso Con cortar las ayudas A las ONG Que apoyen La interrupción Voluntaria Del embarazo Once personas Murieron Y otras seis Se resultaron heridas Durante el tiroteo Que tuvo lugar Este sábado En una sinagoga De Pittsburgh En Pensilvania El sospechoso Identificado Como Rob Bowers De 46 años Se encuentra Bajo arresto Pero fue trasladado A un hospital cercano Para recibir Tratamiento médico Las autoridades Confirmaron Que Bowers Reside en Pittsburgh Y anunciaron Que en las próximas horas Se procederá A un minucioso Registro de la vivienda El vehículo Y las redes sociales Del sospechoso Los hechos Tuvieron lugar En torno a las 10 de la mañana Cuando Bowers Accedió al templo De la congregación Del árbol de la vida Y comenzó a disparar De manera indiscriminada Al tiempo que gritaba Consignas contra los judíos Las autoridades Creen que Bowers Actuó por cuenta propia Pero no descartan Que alguien más Pudiera haber estado Implicado En la planificación Del ataque Por lo que pidieron Prudencia A los vecinos De la zona El presidente De Estados Unidos Donald Trump Consideró Que el tiroteo Definitivamente Dijo Parece ser Un crimen Antisemita A la vez que Lamento Que estos sucesos Sigan pasando En el país Hemos llegado Al final de noticias Al cierre Gracias por haber estado Con nosotros En esta edición Si Dios lo permite Los esperamos El día de mañana A continuación Cinema 20 El día de mañana El día de mañana El día de mañana El día de mañana El día de mañana